Qué épico el momento que entra Mablitz en la llamada, ¿eh? Bueno, antes de eso, el comentario de Alana de... ¿Te está viniendo el periodo? No, está menopáusica. Está menopáusica, duro. No, tú que no me dejas hablar durante toda la llamada. No, igual la primera nena cheta de papá insoportable que... Ella estaba levantando la voz, le levanta la voz y le dice a mí ni mis papás me hablan así. Hizo falta que tus papás te hablan así, la verdad. Hizo falta que tus papás te acomodaran un poco. No empezamos. No, no, no. A ver, vamos a acomodar un poco con las palabras de los padres. A ver, tus papás no le dio la violencia en esta familia. A ver, tus papás nunca te retaron. Nunca te retaron tus papás. Sí, o sea, que te echen la bronca. Pero no que te golpee, no una pata a las costillas. Poner límites. A mí, mi vieja, alguna que otra cachetada me dio mi vieja. Esa es la palabra. Alguna que otra cachetada me dio mi vieja. Es que esos crianza mal latan. Pero existe. O sea, gente de nuestra edad, de lata, probablemente nos hayan golpeado. No me quejo. A Cel no. A Cel tiene pinta de que nunca lo han golpeado. Lo han tratado bien. O sea, le habrán marcado límites, pero nunca lo han golpeado. A Gibel le golpearon. Y bueno. Clara diferencia. A mí me pegaron nunca, mis padres. No sé a vos, Tommy. A mí sí, sí, sí. Sí. Bueno, por eso tenemos lo que tenemos a día de hoy. Pero a ver, un límite le tuvieron que haber marcado a los padres. Porque si nunca ni siquiera te gritaban o te levantaban la voz tus padres. A ver, eso es. Es que depende la crianza ya de cada uno. O sea, cada sitio es muy distinto. Aquí en España, por ejemplo, son muy blanditos habitualmente con los hijos. Y cada vez más. Pero esa mexicana. No le grites al nene que te denuncia. Muchas personas piensan que lo de la chancla es mentira, pero es totalmente verdad. Lo que pasa es que ella es una white chican. Lo que se conoce como white chican. Es una white chican, sí. O sea, una mexicana, pero que es como de barrio. Gibel, lamentablemente te voy a decepcionar. Te voy a decepcionar en esto. Lo que es Fofo Márquez, básicamente, pero menos prepotente. Lo que es Fofo Márquez, pero menos prepotente. Una persona que nace en un adero, con padres, con platas. Pero cuando... ¡No se dejará hablar, Tommy, alguna vez! ¡No, nunca, jamás!